Capítulo 10. La pesadilla de Candy. Candy dormía plácidamente en su cama, pero pronto su sueño se tornó oscuro y perturbador. Se encontraba caminando por un lugar sombrío, con una niebla espesa que dificultaba la visión. El aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. De repente, Candy se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza al ver una escena desgarradora ante sus ojos. Su padre, Barón Urban, su madre, Eva, y su hermana, Candy Urban, yacían en el suelo, inmóviles. Junto a ellos, sus amigos más cercanos y su novio también estaban muertos. Candy cayó de rodillas, las lágrimas brotando de sus ojos mientras un grito de dolor escapaba de sus labios. ¡No! Esto no puede estar pasando. Sollozaba Candy, su voz quebrada por la desesperación. De pronto, una sombra gigantesca se alzó ante ella. Una criatura imponente, brazos con cadena rotas. Era Titán, una figura aterradora que emanaba poder y malevolencia. Están muertos por tu culpa, no protegiste a tus seres queridos, dijo Titán con una voz profunda y resonante. Candy, aún llorando, levantó la mirada hacia Titán. De repente, una chispa de reconocimiento cruzó su mente. Esto no es real, murmuró para sí misma, tú eres Titán, el que habla con Gator y Chameleón. Titán se rió, un sonido que resonó en el vacío oscuro. Aunque seas una joven valiente, los demás me temen, incluyendo a Chameleón y especialmente a Gator, respondió Titán con desdén. Candy se puso de pie, su tristeza transformándose en una furia ardiente. No metas a Gator en esto. No tengo miedo de ti. Gritó, su voz llena de determinación. Con una valentía renovada, Candy se preparó para enfrentar a Titán, sabiendo que, aunque fuera un sueño, debía proteger a sus seres queridos y demostrar que no se dejaría intimidar. Mentirosa. No me conoces, aún así tu miedo me hace más fuerte, gritó Titán mientras tomaba a Candy por el cuello con una de sus enormes manos. Candy luchaba por respirar, sus manos tratando desesperadamente de quitar la mano de Titán de su cuello. Tal vez seas fuerte, dijo Candy con voz entrecortada, pero en mi sueño no tienes control sobre mí. Con un esfuerzo supremo, Candy logró liberarse de las manos de Titán, cayendo al suelo pero rápidamente poniéndose de pie. Titán la miró con desprecio, pero Candy no se dejó intimidar. No tengo miedo de ti, dijo con firmeza, sus ojos brillando con determinación. Este es mi sueño y aquí, yo tengo el control. Candy se preparó para enfrentar a Titán, sabiendo que debía superar sus miedos y proteger a sus seres queridos, incluso en sus sueños. Ganaste por hoy, pero pronto nos veremos, dijo Titán antes de desaparecer en las sombras. Candy se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor y vio a sus amigos mutantes Orictolagus Exobioicus, Basilisco, Esdragón y Terror Jurásico, todos con expresiones de preocupación. Candy llevó una mano a su cuello y sintió una marca, el recuerdo tangible del encuentro con Titán en su sueño. Con el corazón aún acelerado, Candy decidió llamar a su novio, Raven Celsius, para que le hiciera compañía. Necesitaba contarle lo que había sucedido en su pesadilla. Raven llegó rápidamente, su presencia reconfortante ayudando a calmar a Candy. Ella le contó todo lo que había visto y sentido en su sueño, incluyendo la aterradora aparición de Titán y las palabras que le había dicho. Raven, fue tan real, dijo Candy, su voz temblando ligeramente. Sentí su mano en mi cuello, y ahora tengo esta marca. ¿Qué significa todo esto? Raven la abrazó con fuerza, sus ojos llenos de determinación. No estás sola, Candy. Juntos enfrentaremos cualquier cosa que venga, incluso a Titán. No dejaré que nada te haga daño. Candy asintió, sintiendo una renovada fuerza y valentía gracias al apoyo de Raven. Sabía que, aunque la batalla con Titán no había terminado, no tendría que enfrentarla sola. Raven se acostó junto a Candy, su presencia cálida y reconfortante. Candy, aún con el corazón acelerado, sintió como sus pensamientos comenzaban a cambiar. Nunca había estado tan cerca de su novio, y una sensación de timidez la invadió, haciendo que sus mejillas se sonrojaran. Raven notó el cambio en Candy y le sonrió suavemente. ¿Estás bien? Preguntó, su voz llena de preocupación y ternura. Candy asintió, tratando de calmar su respiración. Sí, solo, nunca había estado tan cerca de ti, admitió, su voz apenas un susurro. Raven acarició suavemente su mejilla. No tienes que preocuparte, Candy. Estoy aquí para ti, siempre, dijo, acercándose un poco más. Candy se relajó un poco, sintiendo la seguridad que le brindaba Raven. A pesar de la pesadilla y la marca en su cuello, sabía que con él a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Raven calmó a Candy con suaves besos, sus labios transmitiendo consuelo y amor. Aunque no tenga mutantes, siempre estaré a tu lado, le susurró, su voz llena de promesas y seguridad. Candy se sintió más tranquila con cada beso, su corazón latiendo más lento y su mente alejándose de la pesadilla. La cercanía de Raven le daba una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Gracias, Raven, murmuró Candy, acurrucándose más cerca de él. No sé qué haría sin ti. Raven sonrió y la abrazó con fuerza. No tienes que preocuparte por eso. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Candy cerró los ojos, sintiendo el calor y la protección de Raven a su lado. Sabía que, con él, podría enfrentar cualquier desafío, incluso los más oscuros de sus sueños.